...y el Partido Fé, este partido nuevo, este partido verdaderamente que ha nacido hace poco tiempo con relación a los anteriores, que lo formó Jerónimo Almongo Venegas, el secretario general de la UATRE, y muy gentilmente nos atiene esta mañana. Momo, buen día. ¿Cómo te va, Rodo Herrera? Te saluda. ¿Cómo te va, Rodo? Buen día. Te escucho vos de cansado, Momo. Sí, estoy cansado. Anoche estuve en San Pedro, en la asunción de Cecilio Sarasal. Sí. Un, digamos, un intendente de UATRE, del Partido C, de, bueno, de toda una vida, ¿no? De amigo, de compañero. Cecilio es uno de los que trabajó junto conmigo para, bueno, llevar al Grenda donde lo llevamos, ¿no? Y, bueno, hoy es intendente de San Pedro, asumido hace muy pocas horas. Pero, bueno, anoche tendría que verbo la cantidad de gente que hubo en San Pedro en esta asunción, ¿no? Sí. Y esto a uno lo conmueve, porque cuando nosotros empezamos en el gremio teníamos 15.000 trabajadores. Sí. Y, vos sabés, todo el enorme trabajo que hemos hecho a lo largo de estos años, a pesar de que este gobierno, bueno, nos quitó el Renatriz, una ley para destruirnos al gremio, me metió preso, me tuvo que soltar, dame la falta de mérito, la resolución definitiva, y todo esto que ha aparecido el gremio ha sido durante 10 años, o sea, vos tenés que pensar que por 10 años el gremio prácticamente no ha crecido, es todo lo contrario, y han hecho intingciones gremiales, gremios paralelos, pero, bueno, ahora viene una etapa nueva, fue una etapa donde vamos a tener nuevamente al Renatriz, que fue creado por los trabajadores y para los trabajadores, y el gobierno lo usó para pagar los sueldos de la Cámpora y hacer campaña en contra de mi persona y de la organización, ¿no? Sí. Bueno, con relación al Renatriz, ahí te tuviste una buena noticia, me parece. Totalmente, vos sabés que la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional el artículo 106, 107 de esta ley, que, bueno, en algún momento la hicieron para quitar los gremios, el Renatriz, el fondo del cestelio, y, bueno, en pocos días más vamos a estar nuevamente nosotros con esta institución donde estábamos, alcanzamos a registrar 864.000 trabajadores en un país donde la gran mayoría de los trabajadores estaban en medio. Sí, sí. Ahora, ¿tuviste oportunidad de hablar estos días con Mauricio Macri? Hablé ayer, ayer me llamó, y estuve hablando justo cuando estaba ahí en San Pedro, pero mereció éxito para Cecilio Salazar, y, bueno, y que hoy nos íbamos a ver, ¿no?, porque hoy íbamos a cruzarlo en algún lado seguramente. Claro, claro. Yo voy a ir a la Cámara, voy a ir a la... a todos los lugares que estoy ahí, ¿no? Claro, claro. A ver, en algún momento se rumurió de que vos podías llegar a ocupar algún cargo dentro del gobierno. ¿Esto es así? ¿Fue solamente especulaciones? No, no, fue... no sé de dónde salían los comentarios, pero vos sabés que yo tengo mucha... mucho trabajo, no solamente en el gremio, en la obra social, ahora nuevamente tenemos que poner en marcha el remate. Sí. Y, además, bueno, el movimiento obrero tiene un gran desafío, que es la unidad del movimiento obrero, así que también hay que trabajar en todos estos actores, que son actores importantes, porque para el país que se viene, que es un país de plena producción, pleno desarrollo, equidad distributiva, hay que estar con las antenas puestas y trabajando por ese país. Vos sabés que yo estaba mirando, ¿no? Y obviamente seguí mucho, y obviamente lo que nos apasiona la política, haces una mirada, ¿no? Y ayer, obviamente, lo escuchaba a Macri con Horacio Rodríguez Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, a la presidenta, a la expresidenta de la Nación, digo, se dio una situación muy particular, una despedida que decía yo, tal vez debemos aprender como sociedad y que estas cosas nos pasen más, ¿no? Un poco más civilizados y un poco más de vida democrática para que un presidente le pueda entregar la banda al otro, me parece que ese es un poco el juego de la política y entender que la democracia es el gobierno de las mayorías, digo, nos falta, ¿no? Es como una materia pendiente que tenemos ahí. Bueno, pero también tenemos que darnos cuenta que vivimos con un gobierno que es un enfermo, este gobierno ha sometido a los argentinos, a la pobreza, a la indigencia, a la inseguridad, o sea, bueno, y todo esto lo hacen a través de la corrupción. Yo en el día de ayer metí en un Twitter que justo en el día anticorrupción, Cristina Fernández de Kirchner, que hacía un homenaje a Néstor Kirchner, ¿no? Sí. Que coincidencia, justo en ese día, estaba haciendo un homenaje a Néstor Kirchner, ¿no? Este ha sido el gobierno más corrupto que ha tenido el país en toda su historia. Es un gobierno que ha cegado la corrupción y que no querían entregar el bastón presidencial. Les parecía que el sillón de Rigavavia era de ellos, y bueno, cosas que pasan, que no deberían pasar en el país, como bien lo decíamos anteriormente. Decime una cosa, Momo, también se hablaba, yo decía, bueno, final de un gobierno, tal vez es muy pronto, ¿no?, todo esto, digo, y final de esta grieta que se estableció, ¿no?, una sociedad muy dividida, o estabas de un lado, o estabas del otro, y la verdad es que lo que estoy viendo en las redes sociales no deja de asombrarme, te juro que, pues yo decía, bueno, un poco poner un poco de paz a toda esta historia, sin embargo veo que todo ha quedado como dividido en dos, ¿no?, y lo que veo es mucha agresividad de ambos lados. Sí, claro, pero acá no hay un país dividido en dos, acá este país se ganó por mucho más diferencia, no es que fue una lesión parecida, lo que pasa es que fueron muy inteligentes, reconocieron la derrota, y después nosotros lo dejamos festejar, y no pensamos que iban a empezar a subir ellos de la forma que subieron, aunque éramos a dos puntos y pico, a las cinco de la tarde llevábamos nueve puntos, con el cincuenta y pico por ciento de las mesas escritadas. Entonces, esto es lo que ha pasado, vos ves cómo se manifiesta la gente, anoche tenías que ver ahí en el balcón de Macri, la gente, cantidad de gente, y vos vas a ver lo que va a hacer la plaza hoy, lo que van a hacer estos movimientos, lo que se van a hacer, porque no hay gente trasladada al micro, esta gente se moviliza sola, es un pueblo que quiere la libertad, bueno, yo hoy me considero libre, no me considero libertad. ¿Cuánto decís que hay que darle? Porque yo siempre digo que cada uno le da un margen diferente, ¿no?, a un gobierno que llega, a un gobierno que inicia, que eso para algunos noventa días, para otros seis meses, para otros el primer año, digo, ¿cuánto hay que darle para, digamos, y de acuerdo a tu visión, ¿no?, con la experiencia política? No, no, yo creo que hay que darle más tiempo, porque realmente el país no tiene reserva, el país está quebrado, vos sabés, la economía regional está quebrada, ¿no? Pero, bueno, yo creo que hay que darle crédito, crédito para que se ponga el país en marcha, pero las medidas que se vayan tomando, va a ser un aliciente para todos los argentinos, porque los argentinos van a ver que vamos a estar en un país normal, donde acá no hay unos buenos y otros malos, vamos a ser todos los argentinos iguales, y este es un país muy rico, entonces si lo dejamos poner en marcha, que se desarrolle en todo su potencial, que se haga obra pública, que la gente tenga acceso a una vivienda, a un coche, con el poder adquisitivo de su salario, bueno, este país va a ser un gran país, yo que soy presidente del Comité Ejecutivo Mundial de Agricultura, cuando me toca viajar por el mundo, y veo la pobreza que hay en otros países, y en las condiciones que están, digo yo, nosotros hemos sido bendecidos por la mano de Dios, este país tiene de todo, tiene litio, tiene gas, somos la primera reserva en litio del mundo, somos la segunda reserva en gas, tenemos petróleo, tenemos agua, que el agua es lo más preciado en el mundo, tenemos el acuífero guaraní, tenemos, qué sé yo, tierras productivas para producir en cantidad y en calidad, los mejores frutos, las mejores carnes, los mejores granos, están en nuestro país, que hemos perdido todos los mercados, todos. Decime una cosa, ahí estaba viendo esta mañana, en la puja gremial, porque claro, a partir de lo que se conoció, y que se manifestó en cuanto a que se iba a un dólar único, claro, yo decía, bueno, si va a un dólar único, entendemos que el dólar no vale 9.75, que si no va a estar ahí por la mitad, muchos han tomado la decisión de aumentar los precios por las dudas, porque la verdad que lo que se han registrado hasta acá, es un precio de aumento por las dudas, algunos empresarios y algunos intermediarios, que son bastante inecrupulosos, y le han pegado un saque a los precios que no se puede creer, digo, en esto, algunos gremios van a pedir un bono para fin de año, digamos, para alguna manera compensar estos aumentos, en el caso tuyo, ¿qué vas a hacer? Bueno, pero yo creo que este país tiene que volver a la normalidad acá, los precios cuidados, no deberían existir, porque nosotros tenemos para producir y llenar las góndolas de alimentos, y que los alimentos complican a la baja y con calidad, eso es lo que no se ha hecho en estos últimos años, no se ha dejado producir, la economía regional está enquebrada, acá cuando más alimentos tengamos en esto, menos van a valer los alimentos, pero vos viste el capricho de este gobierno que dirigió como enemigo a la producción, y no lo dejaba producir, cerrando fuentes de trabajo, quebrando productores, bueno, todo esto es todo lo distinto, es un cambio que va a venir en el país, es una revolución productiva, que se va en el marco, y seguramente en beneficio de todos los argentinos. ¿Pero vas a pedir bono o no? No sé, mirá esto, vemos cómo siguen los precios, y ahora hay más, y bueno, el sector nuestro está muy deteriorado, hay actividades que discutir, es paritaria, es una pelea de pobres contra pobres, y bueno, está pasándola muy mal, yo creo que hay que analizar a ver cómo se estabilizan los precios, cómo vuelven a la normalidad, porque acá los precios cuidados están donde cuidarse, y fue, estalló esto, o sea, subieron en algunos casos el 30% los precios. Sí, sí, sí. Bueno, hay que ver ahora cuando se asuma, cuando, el mensaje del presidente, el nuevo presidente de la nación, y le haga ver a los argentinos, que tenemos que volver a un país normal, ¿no? Momo, gracias, como siempre, un abrazo fuerte. No, un abrazo para vos, gracias, y un saludo a todos los argentinos, que están con toda la esperanza de un cambio. Gracias, Jerónimo, el Momo Venegas, el secretario general de la UATRE, y presidente del partido FE, que recordemos, nos integra a lo que es Cambiemos, no solamente es el PRO, es el PRO, la Unión Cívica Radical, la coalición cívica, y este partido formado por el Momo Venegas.